Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a ver en este momento nuestra cápsula que tenemos hoy, ¿verdad? Ok, la cápsula artística. La cápsula artística, exactamente. Hola, soy para Alejandra Fernández Yago y mi escuela se llama Ricardo Moreño Cañas y hoy les voy a contar una poesía. Se llama Mi Muñequita, Mi Muñequita. Lo voy a comer sol y esta mañana le dio un fuerte dolor a mi hermano Carlos, que es un gran doctor, al escuchar mi llanto, me la examinó. Grave María queja al punto indicó. Con esta receta ya no me lo lo apuesta a la niña en su ave colchón y a la mamacita que está en profesión, dele caramelos y salsa, cabrón. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los chicos y chicas de verdad que siempre se apuntan con nosotros para poder mandarnos los materiales.